La representante de El Salvador en Washington D.C., doctora Claudia Canjura, compartió con los representantes de las comunidades y organizaciones de la costa este los logros del programa Diálogo Gubernamental. La figura del diálogo tuvo su primer ejercicio aquí en Washington en el año del 2015, es la fecha donde se hizo el primer ejercicio en abril del 2016, diferentes comunidades organizadas en el área metropolitana de Washington y de otras zonas de Estados Unidos donde están nuestras grandes comunidades como California, Houston, Arizona y otras ciudades llegaron a El Salvador y se reunieron en un ejercicio de Casa Abierta con nuestro presidente, con nuestro canciller, en el cual ellos pudieron expresar todas las inquietudes que tenían y a partir del cual nosotros hemos podido dinamizar las diferentes iniciativas que tenemos y hacer un fortalecimiento del trabajo interinstitucional. En el foro Casa Abierta los asistentes pudieron expresar sus inquietudes y hacer observaciones al proyecto. En Casa Abierta vemos que es un espacio totalmente oportuno para todos los organizadores, líderes que quieren aportar algo para El Salvador, aquellos que quieren traer el cambio, aquellos que tienen la mente abierta para poder aportar y poder ayudar a nuestro país, El Salvador, y a los que estamos en el exterior. Para los documentados más que todo lo que estamos sugeriendo también al gobierno es que si hay una forma que haya una identificación que los pueda servir para los documentados, para ejemplo cuando vamos a una casa de gobierno, que a veces el pasaporte no los quieren recibir pero si los pueden dar otra identificación más. Los representantes de Casa El Salvador en Carolina del Norte urgen de un consulado. Nosotros necesitamos un consulado, eso es que digamos como la primera necesidad, somos la comunidad más grande después de México en el área de Carolina del Norte. Según el censo del 2010 nosotros resaltamos, le pasamos a todas las otras comunidades y la comunidad tiene que hacer un gran esfuerzo por venir a conseguir todos sus trámites consulares hasta Woodbridge, a Virginia, y a veces ellos se encuentran con problemas de que por un pequeño detalle tienen que regresar otra vez otro día, perder otro día más de trabajo, eso como uno. Y como segundo, la comunidad inmigrante en Carolina del Norte es grande y hay muchos salvadoreños que están cayendo en problemas con la inmigración y nos interesaría mucho saber cómo el gobierno va a apoyar directamente a todos estos con nacionales. En septiembre del año pasado celebramos la independencia, habíamos como un grupo de unos 1.100 salvadoreños reunidos y cuando nosotros empezamos a cabildear toda la cantidad de gente que no tenía documentación en regla era casi el 80% de la gente que estaba ahí. Entonces es un grupo grande que necesitamos llevarles una respuesta y decirles miren, el gobierno de El Salvador está haciendo esto por ustedes, se puede llegar a un acuerdo con esto, darles un aire de esperanza, de saber qué es lo que va a pasar si esta gente se va de regreso para El Salvador. Yvonne Rivera elogió el programa del bachillerato a larga distancia. Una gran iniciativa del gobierno salvadoreño, conversar con nuestra comunidad, traernos información muy valiosa sobre bachillerato, por ejemplo, a larga distancia, que nuestros compatriotas aquí se van a poder beneficiar de muchos proyectos, de muchas iniciativas, tanto allá, entonces muy emocionada, muy contenta de escuchar las buenas noticias. Los salvadoreños que viven en el norte de Carolina, Atlanta, Charlotte, Virginia Beach, West Virginia y Carolina del Sur tienen que viajar hasta el consulado de Gubrish o Silver Spring Maryland para obtener sus documentos, ya que por el momento Cancillería no tiene fecha cuándo y dónde se puede abrir un nuevo consulado para solventar la necesidad de los salvadoreños. Para Así es mi gente, informó Gerardo Sánchez. Gracias.